Tira, Muna! Tira, Muna! Tira, Muna! Muna! Muna, tapos el Muna! Terminamos! ¡Ata la gas! 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 ¡Ay! ¡Lakad pa, yung naglagad! ¡Good! ¡Good! ¡Bueno! ¡Lasol! ¡La gas! ¡Ata la gas! Tira, Muna! ya 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 y ah 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Ad Bronxán! ¡Gs percent!! ¡Ah! ¡Ava lang! ¡German! ¡zed P Journal wielu 이야기! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bisa ya, Bisa ya! ¡Saya dan Abero!